Así es, lo que viene siendo el impuesto especial sobre producción y servicio es un impuesto que ahorita al momento de tenerlo, pues lo tiene que trasladar el comerciante, ¿verdad? Y esto se va a reflejar en un impacto en el comprador. Todavía no nos lo da el informe exacto nuestro contador, más sin embargo, si sabemos que es un incremento, aunque sea muy poco, puede ser 2, 3%, más sin embargo, es un crecimiento en la venta final, que tal vez en ocasiones si hay un buen margen de ganancia, lo puede absorber el mismo vendedor, ¿verdad? El mismo comerciante. Más sin embargo, la mayoría de las veces se traslada al comprador final. Bueno, hay áreas donde se afecta más como lo que viene siendo, ese impuesto anteriormente donde impactaba más era en lo que viene siendo vinos, licores, cigarros, todo lo que se le considera, vamos a decir, un poquito superfluo o de lujo, o como le queramos llamar. Entonces, ahí es donde más afecta y pues esto puede afectar a lugares donde se venden estos productos. ¡Gracias!